Nancy tuvo un pequeño accidente al darse un baño. ¿De qué color se vuelve su piel? ¿Azul? ¿Verde? ¿O morada? En un momento tendrás la respuesta. ¿De qué color se vuelve la piel de Nancy? ¡Exacto! Su piel se vuelve de color verde. ¡Pobre Nancy! Nos gusta el verano. Nos gusta jugar en Disney Junior.